...y qué decir de Carrusca, que esperemos ya para esta temporada pueda realmente jugar después de la lesión. Y si, mientras no lo sigan destrozando los doctores de Cruz Azul, muy famosos en los medios, pero destroza al futbolista. Aquí viene Ramón Morales, Ramón con este tiro, centro, gol, 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 Carlos Ochoa, gol, gol. Gol de la Chiva. El tiro centro aprovecha perfectamente bien Carlos, Augusto Ochoa, señoras y señores. El Guadalajara está ganando, 2 a 0, hay una y fuera de juego Rafa Alcampo. No, parece que el disparo del centro lo saca bien Ramón Morales, a ver, vamos a ver. Le da posición perfecta y legal Carlos Bonet. Apenas milimétricamente se habilita el goleador de Chivas, que llega solo al segundo poste. Mala la defensa de Cruz Azul. Primero dejan sacar el centro.